qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal opiniones con corea olimpia está próximo a medirse en una semifinal de impacto contra el vida en el torneo clausura los leones están en la búsqueda de ese tan ansiado tetracampeonato últimas semanas han habido muchos rumores sobre el regreso de legionarios al olimpia como ser el caso de bonniec garcía minor figueroa y brian moya jugadores en estos momentos que se encuentran en la búsqueda de un nuevo equipo recientemente minor figueroa terminó contrato con el houston dynamo lo mismo sucedió con bonniec garcía que luego de una década vistiendo la camiseta de houston el equipo decidió no contar más con el veterano jugador mientras que brian moya rescindió contrato con el 1 de agosto de angola por lo tanto estos tres ex olimpistas se encuentran en la búsqueda de un nuevo equipo cabe resaltar que el presidente de la olimpia rafael villeda dijo que estos legionarios tienen las puertas abiertas para cuando quieran regresar a la olimpia en el caso de moya el jugador declaró que seguirá viendo opciones no descarta regresar a la olimpia pero espera conseguir una mejor oferta del extranjero mientras que minor tras la pésima eliminatoria con honduras dijo que no tenía ofertas de nadie y que no sabía si regresaría a jugar o si se enfocaría en su hijo queirol figueroa quien milita en la sub 18 de liverpool de inglaterra bonniec garcía tampoco ha hablado acerca de su futuro pero al no tener opciones ya en la mls todo indica que podría regresar a los leones y bueno amigos ustedes qué opinan les gustaría que estos tres regresaran a la olimpia comenten suscríbase al canal olviden dejarme un like nos vemos en el próximo vídeo